La Caja Hada. De Robert Louis Stevenson. Audiolibro 9 de 13. Oblar de esta suerte equivalía a revelar al mundo una serie de detalles que no dejarían muy bien parar a la reputación de Gideon. Porque hasta un niño habría desconfiado de la historia de los dos aventureros y él, Gideon, la había tragado enseguida. El último de los tinterillos se hubiera negado a escuchar a unos clientes que se le presentaban en condiciones tan irregulares y él les había oído con complacencia. Y si se hubiera contentado con oírlos. Pero además se había encargado él, todo un abogado, de una comisión que era buena cuando más para un detective privado. Para colmo de desdicha, había aceptado el dinero que le ofrecían sus visitantes. No, no, dijo para sí la cosa es tan clara que quedaré deshonrado. He comprometido mi carrera por cinco libras. Después de beber algunos tragos de esa tisana caliente, viscosa y turbia que pasa en las tabernas de Londres por una infusión de la semilla del cafeto, comprendió Gideon que, por lo menos, había un punto en que no cabía la menor duda. El asunto debía arreglarse sin intervención de la policía. Pero fuera cual fuese el arreglo, tenía que hacerse sin tardanza. Preguntóse nuevamente Gideon lo que hubiera hecho Robert Schitt para desembarazarse de un cadáver honrosamente adquirido. Depositarlo en la esquina inmediata equivalía a excitar en el corazón de los transeúntes una curiosidad desastrosa. No había que pensar en echarlo en una de las chimeneas de la ciudad, pues se oponía a ello una serie de obstáculos materiales, que hacían la empresa completamente impracticable. No había que pensar tampoco, por desgracia, en arrojar el cuerpo por la portezuela de un vagón o desde lo alto del imperial de un omnibus. Embarcar el cuerpo en un yate y echarlo enseguida al fondo de un río era cosa más practicable. Pero qué de gastos para un hombre de escasos recursos. El alquiler de un yate y el pago de la tripulación hubiera sido cosa muy ruinosa hasta para un capitalista. De pronto recordó Gideon los pabelloncitos en forma de barcos que había visto el día antes a orillas del Támesis. Este recuerdo fue para él un rayo de luz. Un compositor de música llamado, por ejemplo, Hinson, podía muy bien, como le ocurría en otro tiempo al músico inmortalizado por O'Gard, sentirse molestado en sus horas de inspiración por el gran ruido de Londres. Podía muy bien tener prisa por acabar una ópera o una pieza cómica titulada Orange Pecoe, ligero capricho chino por el estilo del micaro. Orange Pecoe, música de Hinson, el joven maestro, una de las glorias de nuestra nueva escuela inglesa, el encantador quinteto de los mandarines, una vigorosa entrada de la perversión, etc. En un momento surgió en la mente de Gideon el personaje completo de Hinson con su música y todos los demás detalles. ¿Qué cosa más natural y corriente que la repentina llegada de Hinson a uno de los poéticos pabellones de las orillas del río en compañía de un gran piano de cola y de la partitura incompleta de Orange Pecoe? Seguramente no parecería tan natural, algunos días más tarde, la desaparición del susodicho maestro sin dejar tras sí otra cosa que un piano sin cuerdas. Pero aún esto mismo podría tener explicación. Podría suponerse muy bien, en suma, que, enloquecido de pronto por las dificultades de algún pasaje, había empezado por destruir el piano y luego se había echado al río. ¿No era esto, después de todo, una catástrofe enteramente digna de un músico joven de la nueva escuela? Cáspita, no hay más remedio que obrar así. Exclamó Gideon. Hinson va a sacarnos del atolladero. 11. El maestro Hinson el señor Eduard Du Blonfield había anunciado su propósito de dirigirse con su yate hacia Maidenead. Así que a nadie llamará la atención que el maestro Hinson tomase la dirección opuesta. Cerca del gracioso pueblecito ribereño de Paduíc, recordaba haber visto un antiguo pabellón levantado sobre estacas y al que daba poético abrigo un bosquecillo de sauces. Cuando en sus partidas de canotaje pasaba cerca de él, siempre le había seducido por su aspecto de abandono y de soledad. Es más, había tenido intención de colocar allí una de las escenas de quien atrasó el reloj. Pero había tenido que renunciar, en el último instante, a su proyecto por las dificultades imprevistas que le había ofrecido la necesidad de una descripción apropiada al encanto de aquel sitio. Había renunciado a ello y ahora se alegraba de su renuncia al pensar en que iba a poderse servir del pabellón para un empleo infinitamente más serio. Hinson, personaje de aspecto bastante vulgar, pero de modales por demás insinuantes, consiguió fácilmente que el propietario del pabellón se lo alquilase por un mes. Convenido el precio del alquiler, que era bastante insignificante, Hinson pagó de antemano una parte, recibió a cambio la llave y se apresuró a volver a Londres para ocuparse en el transporte del piano. —Estaré de regreso mañana por la mañana sin falta, dijo el propietario. Ya comprenderá usted que aguardan mi ópera con impaciencia y que no tengo un minuto que perder para terminarla. En efecto, al día siguiente, a eso de la una de la tarde, nuestros lectores hubieran podido ver a Hinson por el camino que sigue la orilla del río entre Padwick y Abram. Llevaba en una mano un cesto con provisiones y en la otra una pequeña maleta donde iban sin duda sus papeles de música. Empezaba el mes de octubre, cubría el cielo una capa espesa de color gris terroso, brillaba el Támesis débilmente como un espejo de plomo y el viento arrastraba las amarillentas hojas de los castaños. No hay estación en Inglaterra que más estimule las fuerzas vitales, y Hinson, aunque no dejaba de sentir graves preocupaciones, mientras marchaba iba tarareando un aire, con posición suya, tal vez. A dos millas más arriba de Padwick, la orilla del Támesis es particularmente solitaria. Los árboles de la orilla opuesta cierran el horizonte y sólo dejan ver la punta de las chimeneas de una vieja casa de campo. En la orilla de Padwick, entre los sauces se adelanta el ya citado pabellón, como un antiguo barco fuera de uso tan manchado por las lágrimas de los vecinos sauces, tan degradado, tan azotado por los vientos, tan descuidado, tan frecuentado por las ratas y tan manifiestamente convertido en almacén de reumatismos, que, por mi parte, hubiera experimentado la mayor repugnancia a instalarme en él. Para el mismo Hinson fue un momento bastante rúgubre cuando levantó la tabla que servía de puente levadizo a su nueva morada y se halló sólo en aquella fortaleza malsana. Oía el ruido que hacían las ratas corriendo y saltando bajo el piso y los gemidos de los goznes de la puerta cual si fuesen lamentos de almas en pena. El saloncito estaba lleno de polvo y olía horriblemente a húmedo. No, no era posible considerar aquello como un domicilio muy alegre ni aún para un compositor absorto en la composición de un trozo difícil. Cuanto menos aún para un joven lleno de inquietudes y que aguardaba la llegada de un cadáver. Sentose, limpió lo mejor que pudo la mitad de la mesa y empezó a comerse el almuerzo fiambre que contenía el cesto. En previsión de posibles pesquisas acerca de la suerte de Hinson había creído indispensable no dejarse ver. De suerte que había resuelto pasar el día entero sin salir del pabellón. Además, a fin de dar risos de verosimilitud a su fábula había llevado en su maleta no sólo tinta y plumas sino un enorme cuaderno de papel de música de los más grandes que había podido hallar. Ahora manos a la obra. Se dijo luego que hubo satisfecho su apetito. Es preciso que deje huellas de la actividad de mi personaje. Después escribió con magnífica letra redonda. Oranje P. Coeop. 17 J. B. Hinson partitura para piano y canto No creo que los grandes compositores empiecen su trabajo de ese modo, pensó Gideon. Pero Hinson es un hombre original y, por mi parte, me sería muy difícil empezar de otra manera. Ahora la dedicatoria que hará seguramente el mejor efecto. Dedicada a... Vamos a ver. ¿A quién? Dedicada a William E. Ward Gladstone, por su respetuoso servidor J.B.J. Ahora habría que agregar alguna música. Lo mejor será evitar la obertura. Temo que esta parte ofrezca demasiadas dificultades. Vamos a ver qué tal saldrá un área para tenor. Hay que ser ultramodernista. Siete bemoles en la clave. Hizo como lo decía, no sin trabajo, pero no tardó en detenerse, y empezó a mordisquear la punta de su portaplumas. La vista de una hoja de papel pautado no basta por sí sola para provocar la inspiración, sobre todo en un simple aficionado. Y la presencia de siete bemoles en la clave no es lo más a propósito para facilitar la improvisación. Gideon arrojó bajo la mesa la hoja empezada. Estos esbozos tirados bajo la mesa contribuirán poderosamente a reconstruir la personalidad artística de Hinson. Se dijo para consolarse de su fracaso. Solicitó de nueve la inspiración de la musa en diversos tonos y sobre diversas hojas de papel, pero siempre con los mismos resultados negativos. Estaba asustado. Es extraño. Hay días que no se siente uno inspirado. Se dijo. Y sin embargo es preciso, absolutamente preciso que Hinson deje algo compuesto. Y volvió nuevamente a devanarse la mollera. La penetrante frescura del pabellón no tardó en invadir todos sus miembros. Levantóse y con evidente contrariedad para las ratas, empezó a pasearse por la habitación. Desgraciadamente no lograba entrar en calor. Esto es absurdo. Se dijo. Todos los riesgos me son indiferentes, pero no quiero coger una bronquitis. Tengo que salir de esta caverna. Avanzó hasta el balcón y por primera vez miró hacia el río. Inmediatamente se sobresaltó, lleno de sorpresa. A algunos centenares de pasos más lejos descansaba un yate a la sombra de los sauces. Junto al yate se balanceaba una elegante barquilla. Las ventanas del primero estaban adornadas con cortinillas de inmaculada blancura y flotaba en su popa una bandera. Cuanto más contemplaba Gideon aquel yate, mayores eran su despecho y su asombro. Aquel yate se parecía extraordinariamente al de su tío. Hasta hubiera jurado que era el mismo, a no ser por dos detalles que hacían imposible la identificación. Era el primero que su tío se había dirigido hacia Maidenhead y no podía encontrarse en Padwick. El segundo, más expresivo si cabe, era que la bandera que flotaba en su popa era la bandera americana. Sin embargo, vaya un parecido extraño. Pensó Gideon. Y mientras así miraba y reflexionaba, se abrió una puerta y apareció una señora joven en el puente. En un abrir y cerrar y de ojos el abogado se metió en el pabellón. Acababa de reconocer a Julia Zeltine. Observándola por la ventana vio que bajaba a la barquita, empuñaba los remos y se dirigía resueltamente al sitio en el que él se encontraba. Vamos, estoy perdido. Se dijo. Y se dejó caer en la silla. Buenas tardes, señorita. Dijo desde la orilla una voz en la que Gideon reconoció la de su casero. Buenas tardes, caballero. Respondió Julia. Pero no tengo el gusto de conocerlo. ¿Quién es usted? Ah, sí, ya recuerdo. Es usted el que me dio permiso ayer para ir a pintar en ese pabellón viejo. El corazón de Gideon latió apresuradamente lleno de espanto. Sí, soy yo. Respondió el hombre. Precisamente quería decir a usted que ya no me es posible concederle ese permiso. Mi pabellón está alquilado. ¿Alquilado? Exclamó Julia. Alquilado por un mes, repuso el hombre. ¿Le parece a usted extraño? Yo me pregunto qué se propondrá hacer el que lo ha alquilado. ¿Qué idea tan romántica? Murmuró Julia. ¿Quién es ese caballero? El diálogo tenía lugar entre la orilla y la barquilla, y el joven maestro no podía perder ni una sola palabra. Ese músico, respondió el propietario. Por lo menos me ha dicho que venía aquí para componer una ópera. ¿De veras? Exclamó Julia. Esa es una ocurrencia verdaderamente deliciosa. Así podremos deslizarnos por la noche hasta aquí y oírle improvisar. ¿Cómo se llama? Hinson, dijo el hombre. ¿Hinson? Repitió Julia, haciendo inútiles esfuerzos por recordar este nombre. Pero la verdad es que nuestra joven escuela de música inglesa posee tantos genios que no llegamos a conocer sus nombres hasta que la reina los hace varones. ¿Está usted seguro de que es ese su nombre? Repuso Julia. Me lo ha deletreado él mismo, respondió el propietario. Y su ópera se llama, espere usted, una especie de té. Una especie de té. Exclamó la joven. Qué título más extraño para una ópera. Cuánto me gustaría conocer el asunto de la misma. Y Gideon sentía flotar en el aire su encantadora risa. Será absolutamente indispensable que hagamos conocimiento con ese señor Hinson. Se me figura que debe ser muy interesante. Dispense usted, señorita, pero tengo que irme. Me esperan en Agüerán. Oh, no se detenga usted por mí, buen hombre. Buenas tardes. Téngalas usted igualmente buenas, señorita. Gideon seguía sentado en su camarote, presa de los más terribles pensamientos. Veíase encadenado en aquel pabellón podrido, aguardando la llegada de un cadáver intempestivo. Y he aquí que en torno suyo empezaba a excitarse la curiosidad y hasta se proponían ir a espiarle por la noche por vía de distracción. Esto significaba para él el presidio, pero había algo que le afligía más y era la imperdonable ligereza de Julia. Aquella joven se hallaba dispuesta a trabar conocimiento con el primero que se presentara. Carecía de reserva, de la delicadeza de las personas bien educadas. Hablaba familiarmente con el bruto de su casero, y mostraba inmediato y flanco interés en favor de aquel desdichado Hinson. Seguramente ya había formado el proyecto de invitar al pianista a tomar el té en su compañía. Y era por una joven como aquella por la que un hombre como él, Gideon. Avergüenzate, corazón viril. Víose interrumpido en sus divagaciones por un ruido que le obligó inmediatamente a ocultarse detrás de la puerta. Miss Aceltine, sin preocuparse por la negativa del casero, acababa de encaramarse a bordo de su pabellón. Había tomado con empeño su proyecto de acuarela, y, como a juzgar por el silencio del pabellón suponía que Hinson no había llegado aún, resolvió aprovechar la ocasión para terminar la obra de arte empezada la víspera. Sentose en el balcón, colocó su álbum y su caja de colores y no tardó Gideon en oírla cantar mientras trabajaba. Solo de vez en cuanto Julia dejaba de acordarse de una de esas amables recetas que facilitan en la práctica el juego de la acuarela, o mejor dicho, que la facilitaban allá en los buenos tiempos, porque me han dicho que las jóvenes del día se han emancipado por completo de esas recetas a que se habían sometido fielmente diez generaciones de sus madres y abuelas. Pero Julia, que probablemente había estudiado con Pittman, pertenecía a la vieja escuela. Entretando Gideon se mantenía detrás de la puerta temiendo moverse, respirar y ni aún pensar en lo que iba a ocurrir. Cada minuto de prisión aumentaba su fastidio y su angustia. A lo menos, pensaba en su interior, con gratitud, que esta fase especial de su vida no podía durar eternamente y que cualquiera que fuese lo que pudiera ocurrirle después, siquiera fuese el presidio, añadía amarga e irreflexivamente, no podía menos de producirle algún alivio. Recordó que en el colegio le habían servido a veces de panacea contra el fastidio del encierro y los azotes las largas sumas mentales y, en la ocasión presente, trató de distraerse adicionando indefinidamente la cifra 2 a todas las formadas por adiciones anteriores. De esta suerte se hallaban ocupados los dos jóvenes. Gideon entregándose resueltamente a los placeres de la suma, y Julia depositando con vigor en su álbum colores que rabiaban de verse juntos, cuando la Providencia envió por aquellas aguas un paquebote de vapor, que subía el Támesis dando resoplidos. A lo largo de las orillas subía y bajaba el agua y se agitaban con rumor las cañas. El mismo pabellón, aquel viejo barco acostumbrado al reposo desde hacía tanto tiempo, recobró de pronto su antigua afición a viajar y empezó a removerse. Luego pasó el paquebote, se aplanaron las aguas y Gideon oyó de pronto un grito lanzado por Julia. Mirando por la ventana, vio a la joven de pie en el balcón ocupada en seguir con la vista su barquilla, que, arrastrada por la corriente, se volvía hacia el yate. Y debo declarar que, en esta ocasión, el abogado desplegó una vivacidad de espíritu digna de su héroe Robert Schill. Al primer golpe previó lo que iba a suceder y, con un solo movimiento de su cuerpo, se echó al suelo y se escondió debajo de la mesa. Julia, por su parte, no se daba cuenta de la gravedad de la situación. Veía que había perdido la barquilla y no dejaba de inspirar la inquietud su próxima entrevista con el señor Blomfield. Pero no dudaba que podría salir del pabellón, pues conocía la existencia de la tabla que servía de puente levadizo entre el pabellón y la horrilla. Dio vuelta al pabellón y halló la puerta de este abierta y la tabla quitada. De aquí dedujo con certeza que Hinson debía haber llegado y que, por consiguiente, se hallaba en el pabellón. El tal Hinson debía ser en verdad un hombre muy tímido para haber permitido semejante invasión de su domicilio, sin dar señales de vida. Y este pensamiento reanimó el valor de Julia porque en aquellas circunstancias la joven se veía obligada a pedir auxilio al músico. La tabla era demasiado pesada para sus fuerzas. Llamó, pues, en la puerta abierta, y como nadie respondió, volvió a llamar. Señor Hinson. Gritó, venga usted, se lo suplico. Tendrá usted que venir tarde o temprano, puesto que no puedo salir de aquí sin su auxilio. Vamos, no sea usted tan pesado. Venga usted, se lo suplico. Pero tampoco obtuvo respuesta. Si está dentro tiene que ser un loco, dijo para sí, sintiendo un pequeño escalofrío. Pero pensó enseguida que tal vez había ido a pasearse en una barquilla como ella misma había hecho. En tal caso tenía que resignarse a aguardar y podía muy bien visitar el camarote. Y dicho y hecho, entró sin pararse a reflexionar más. No necesito decir que, bajo la mesa donde yacía en el polvo, sintió Gideon que su corazón dejaba de latir. En primer lugar Julia se fijó en las sobras del almuerzo de Hinson. Pastel de came, fruta, pastelillos. Pensó para sí no se cuida mal. Estoy segura de que debe ser un hombre de trato delicioso. ¿Tendrá buena facha como el señor Forsyth? El nombre de Hinson no suena tan bien como el de Forsyth. Pero por otra parte Gideon es un nombre horrible. Oh, aquí hay música suya. Magnífico. Oranje Pecoe, era pues el título que el buen hombre, dueño del pabellón interpretaba como especie de té. Gideon oyó en esto una ligera risa. Adagio, moltó expresivos en prelegato, leyó, porque he olvidado decir a mis lectores que Gideon reunía todos los conocimientos necesarios para la parte literaria del oficio de compositor. Es singular dar tantas indicaciones y no escribir sino dos o tres notas. Hola, aquí hay una hoja que tiene escrito algo más. Andante patético. La joven empezó a examinar la música. Válgame Dios, se dijo, esto debe ser terriblemente modernista. Cuánto bemol. Veamos qué tal es el aire. Es extraño, pero me parece que lo conozco. Empezó a tararear la música y de pronto prorumpió en una carcajada. Pero si es una canción popular. Tommy, venga, ocúpate del tío. Exclamó en voz alta llenando de amargura el alma de Gideon. Y le pone andante patético y siete bemoles. Este hombre debe ser un farsante. En el mismo instante oyó debajo de la mesa un ruido confuso y extraño, como el de una gallina que estornudase. Y aquel estornudo fue seguido de un golpe dado contra la mesa, y este golpe, a su vez, de un sordo grudido. Julia huyó hacia la puerta, pero, al llegar a ella se volvió, resuelta a desafiar el peligro. Nadie la perseguía, pero seguía sonando debajo de la mesa una serie indefinida de estornudos. Seguramente, pensó Julia, es esta una conducta muy extraña. Este Jimson no puede ser un hombre bien educado. El primer estomudo del joven abogado había perturbado en su inmutable reposo los innumerables granos de polvo que dormían debajo de la mesa. A los estomudos había sucedido un fuerte ataque de tos. Julia empezaba a experimentar cierta compasión. Temo que realmente esté usted enfermo. Dijo aproximándose algo. Ruego a usted que no se obstine en permanecer más tiempo debajo de la mesa, señor Jimson. Eso no le puede hacer provecho. El maestro sólo respondió con una tos ahogadora. Pero inmediatamente la intrépida se arrodilló delante de la mesa y se encontraron frente a frente a ambas caras. Dios Omnipotente. Exclamó Miss Aceltine, hirriéndose de un salto. Es el señor Forsyth que se ha vuelto loco. No estoy loco, dijo el joven saliendo penosamente de su escondrijo. Querida Miss Aceltine, juro a usted de rodillas que no estoy loco. ¿Está usted loco? Exclamó jadeante. Se, dijo, que para quien juzga de un modo superficial, mi conducta puede parecer extraña. Si no está usted loco, su conducta ha sido monstruosa, exclamó la joven roborizándose y demuestra que no se cuida usted nada de mis tormentos. Se, admito eso. Dijo animosamente Gideon. Ha sido una conducta abominable. Insistió Julia. Sé que debe haber disminuido la estima de usted hacia mí. Respondió el abogado. Pero, querida Miss Aceltine, ruego a usted que me oiga hasta él. Por extraña que parezca, mi manera de obrar tiene explicación. Y lo cierto es que estoy resuelto a no seguir viviendo si no cuento con la estima de una persona a quien admiro, los actuales momentos no son los más a propósito para hablan de esto, lo comprendo, pero repito mi expresión. Sin la estima de la única persona a quien admiro, brilló un reflejo de satisfacción en el rostro de Miss Aceltine. Muy bien. Dijo. Salgamos de esta fría caverna y vamos a sentarnos en el balcón, ahora, repuso instalándose, hable usted, quiero saberlo todo. Diciendo esto fijó los ojos en el joven y al verle delante de sí, en aquella facha, la loca muchacha prorumpió en una carcajada. Su risa era a propósito para regocijar el corazón de un enamorado. Sonaba de un modo agradable a lo largo de la orilla, como el canto de un pájaro repetido a lo lejos por los ecos del río. Y sin embargo había una persona a quien mortificaba aquella risa, y esta persona era el infortunado admirador de la joven. Miss Aceltine. Dijo con voz algo esquiva, bien sabe Dios que le hablo a usted con la mejor voluntad, pero muestra usted en todo esto demasiada ligereza. Julia le miró con asombro. No puedo retirar la palabra. Dijo. Ya me causó usted una pena atroz cuando charlaba hace poco con el dueño del pabellón. Mostraba usted bastante curiosidad a propósito de Jimson. Pero si resulta que Jimson es usted mismo, objetó Julia. Supongamos que es así. Exclamó el abogado. Pero hace un rato no lo sabía usted. ¿Quién era para usted Jimson? ¿Por qué le había de interesar? Miss Aceltine, me ha desgarrado usted el corazón. Oh, eso es ya demasiado. Replicó severamente Julia. ¿Cómo? Después de haberse usted conducido de la manera más extraordinaria pretende que yo sea capaz de explicarme su conducta y, en lugar de explicarla, se pone usted a insultarme. Es muy cierto, respondió el pobre Gideon. Voy a contárselo a usted todo. Cuando sepa usted toda la historia, seguramente me excusará. Y sentándose junto a ella en el banco, le refirió con todos sus detalles su lamentable aventura. Oh, señor Forsyth. Exclamó cuando hubo acabado el joven, siento mucho mi risa de hace un instante. Tenía usted una facha verdaderamente extraña, pero le aseguro a usted que siento haberme reído. Diciendo esto le alargó su mano, que Gideon conservó en la suya. ¿No le dará a usted todo esto demasiado mala opinión de mí? Preguntó cariñosamente. ¿El que hayan caído sobre usted tantas molestias y penosos incidentes? No por cierto, caballero, exclamó la joven. Y en el ardor de su movimiento, le alargó la otra mano, de la que el joven se apoderó igualmente. ¿Puede usted contar conmigo? Añadió Julia. ¿De veras? Dijo Gideon. Pues bien, contaré con usted. Reconozco que los actuales momentos no son los más a propósito para hablar de todo esto. Pero no tengo ningún amigo, ni yo tampoco. Dijo Julia. ¿Pero no cree usted que ya es tiempo de que me devuelva mis manos? La citaré en la mano. Respondió el abogado. Déjeme las usted un minuto más. Tengo tan pocos amigos. Repuso. Yo creí que era mala señal en un joven no tener amigos, añadió Julia. Oh, pero si tengo muchísimos amigos. Exclamó Gideon. No era eso lo que yo quería decir. Comprendo que el momento no es el más a propósito. Pero, oh, Julia, si pudiera usted verse tal como es. Señor Forsyth. No me llame usted con ese nombre tan feo, exclamó el joven. Llámeme usted Gideon. Oh, eso jamás. Dijo Julia sin poder contenerse. Además, hace tan poco tiempo que nos conocemos. Al contrario, contestó Gideon. Hace ya mucho tiempo que nos encontramos por primera vez en Bournemouth. Desde entonces jamás la he olvidado a usted. Dígame usted que tampoco me ha olvidado y llámeme usted Gideon. Como la joven no respondía, añadió. Sí, querida Julia, soy un verdadero asno, pero me propongo conquistar su cariño. Me ha caído encima un negocio infernal, no tengo un penique y me he mostrado hace poco a sus ojos bajo el aspecto más ridículo. Sin embargo, Julia, estoy resuelto a conquistar su cariño. Míreme usted frente a frente y dígame, si se atreve a ello, que me lo prohíbe. La joven le miró y lo que le decían sus ojos no debió de ser agradable al joven, pues permaneció largo tiempo ocupado en leerlo. Además, dijo al fin, mientras yo consigo hacer fortuna, mi tío Edward nos dará el dinero necesario para vivir. Hombre, esa sí que es buena. Dijo una voz gruesa detrás de los jóvenes. Gideon y Julia se separaron más rápidamente que si los hubiera separado un resorte eléctrico y ambos, extraordinariamente ruborizados, fijaron sus ojos en el señor Edward Hubblomfield. El buen caballero, viendo llegar la barquilla sola había tenido la idea de ir discretamente a echar una mirada a la acuarela de Misa Celtine. Masé aquí, que había matado dos pájaros de una pedrada. Su primer movimiento fue de enfado, lo cual era natural en él. Pero al ver a los jóvenes ruborizados y asustados, su corazón empezó a ablandarse. Esa sí que es buena. Repitió. Ustedes cuentan ya como cosa segura con su tío Edward. Pero, vamos a ver, Gideon, ¿no le dije a usted que se mantuviese lejos de nosotros? Usted me dijo que me mantuviese lejos de Maidenead. ¿Cómo podía yo figurarme que el eseneo entraría a ustedes aquí? Hay algo de verdad en eso, añadió el señor Blomfield. La verdad es que creí preferible ocultar nuestra verdadera dirección hasta a usted mismo. Esos tenebrosos bandidos, esos Finsbury, hubieran sido capaces de querer arrancamos por fuerza a Julia. Precisamente, para despistarlos hice en mi yate esa abominable bandera extranjera. Pero eso no es todo, Gideon. Usted me prometió empezar a trabajar, y le encuentro aquí en Paduic haciendo el voló. Por piedad, señor Blomfield, no se muestre usted demasiado severo con el señor Forsyth. Dijo Julia, interviniendo en favor de su amigo. El pobre joven se encuentra en un apuro terrible. ¿Qué es eso, Gideon? Preguntó su tío se ha batido usted o tiene que pagar alguna cuenta. En la mente del viejo radical, estas dos alternativas resumían todas las desgracias que podían caer sobre un caballero. Por desgracia, querido tío, dijo Gideon, es algo peor que todo eso. Me encuentro envuelto en una serie de circunstancias de una injusticia verdaderamente, providencial. El hecho es que un sindicato de asesinos ha sabido, no sé cómo, que yo poseía la mayor habilidad para hacer desaparecer las huellas de su crimen. De todos modos es un homenaje que rinden a mi capacidad de legista. Dicho esto refirió Gideon, por segunda vez y con todos los detalles, la aventura de Lerard. Es preciso que yo escriba eso al Times. Exclamó el señor Blomfield. ¿Quiere usted deshonrarme? Preguntó Gideon. Deshonrarte. Va, no tengas miedo. Dijo su tío. El ministerio es liberal. Seguramente no se negará a atenderme. Adiós gracias, pasaron los días de la opresión Tori. No, no, eso no puede ser, querido tío. Dijo Gideon. ¿Pero será usted tan loco que persista en deshacerse por sí mismo de ese cadáver? Exclamó el señor Blomfield. No hay otro camino. Dijo Gideon. Pero si eso es absurdo. Repuso el señor Blomfield. Gideon, le ordeno a usted formalmente que desista de esa injerencia criminal. Está muy bien, dijo Gideon. En ese caso dejo el asunto en sus manos para que usted haga del cadáver lo que le parezca. Dios me libre de semejante cosa. Exclamó el presidente del club radical. No quiero tener nada que ver con semejante horror. En tal caso tiene usted que dejarme desembarazar de él lo mejor que pueda, replicó su sobrino. Créame usted, es el partido más razonable. ¿No podríamos depositar secretamente el cadáver en el club conservador? Apuntó el señor Blomfield. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.